Queridos compatriotas, hoy nuevamente el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no sólo al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia, por parte de un grupo con claros intereses subalternos. Entonces, utilizando las mismas prácticas montesinistas, han obtenido de manera ilícita una conversación privada, donde no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos. Con la misma objetividad y seriedad con la que siempre me he dirigido al pueblo peruano, no voy a negar la conversación. Pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión, debo reafirmar, señalé, digamos la verdad. La gran pregunta que debemos hacernos es ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos?